¿Qué es el Centro Comunitario? Y que ha entregado la documentación completa ante el Instituto Nacional de Antropología para recibir el pisto bueno y firmar un convenio a través del cual pueda colaborar, coadyuvar y contribuir al mejoramiento de nuestra institución. La maestra Asunción García Zamper preside este organismo, el Patronato del Museo, y el compañero Jordan es el tensorero del Patronato. En el público se encuentran algunos otros compañeros que también forman parte, como la licenciada que a nombre de los Rotarios está aquí en primera fila sonriéndonos. Este, y está también el maestro Arón, el maestro de música, que es también parte del Patronato. No recuerdo si he visto, así también está Ricardo por allá atrás. Tenemos pues aquí en este momento a seis miembros del Patronato. Yo no formo parte del Patronato, primero porque cuando este se estuvo constituyendo yo era parte de la institución. Hoy soy un trabajador externo, pero aún así no tengo facultad o derecho de formar parte del mismo en la medida que trabajo para el INA. Como ustedes saben, me ha relevado en el cargo de director el compañero Vicente Camacho, y yo voy a estar al frente del proyecto de levantamiento del mamutario, a donde esperamos recibir a Teclo en los próximos meses, y del proyecto del humedal y de la sala prehispánica, de la que los mantendremos al tanto conforme existan avances. Gracias. 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 Gracias.